Como ven, es el video 12 nocturno, querida Adri. No puede. La senadora Xochitl Galvez, claro que puede estar la senadora Xochitl Galvez, ella es senadora. Lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso. Le pido a la senadora Xochitl Galvez que se retire al lugar que le corresponde, porque está violentando la responsabilidad. Nos corresponde a las senadoras y senadores actuar con absoluta prudencia, con absoluto respeto a la investidura que tenemos. La mesa directiva lo hace y se comporta con respeto con cada una de ustedes. Adelante, senador. ¿Cómo ven a la Xochitl Galvez? De verdad, como dice alguna de la gente que está interviniendo, es que Xochitl Galvez es en sí mismo, es una botarga, es una botarga. Fíjense bien, estamos hablando de un debate trascendente, serio, pero esta gente realmente no tiene respeto por este recinto legislativo que es el Senado, francamente. O sea, de verdad es que son unos bufones, unos bobalicones que se toman la guasa, un cambio trascendental, ¿no? Un cambio trascendental para nosotros los mexicanos. Bueno, pero también en medio de este, ya saben, este festín, esta, yo no sé cómo llamarle, estas payasadas, vale la pena escuchar.